Vamos precisamente con la señal en vivo, la señal internacional, está el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hablando, emitiendo un discurso en la sede de la ONU. He dejado claro que Estados Unidos no basará toda su política exterior solamente en reaccionar ante el terrorismo. Al contrario, hemos librado una campaña orientada contra Al-Qaeda y sus fuerzas, eliminando a sus líderes y negándoles lugares de refugio. Al mismo tiempo hemos reafirmado una y otra vez que los Estados Unidos de América no están ni nunca estarán en guerra con el Islam. El Islam lo que enseña es paz. Los musulmanes del mundo entero aspiran a vivir con dignidad, con justicia. Y cuando se trata de Estados Unidos y el Islam, no somos nosotros frente a ellos, somos nosotros, porque millones de musulmanes estadounidenses también forman parte del entramado social de nuestro país. Así que rechazamos toda idea de que haya un choque de civilizaciones. Creer en una guerra religiosa permanente es el refugio de quienes no pueden lograr otra cosa y por tanto lo que hacen es promover el fanatismo y el odio. No es exagerado decir que el futuro de la humanidad depende de que nos unamos contra aquellos que nos van a dividir en función de sectas o tribus, razas o religiones. Esto no es mera palabrería. Todos juntos debemos tomar medidas concretas para encarar el peligro que plantea el fanatismo con motivos religiosos. Y quienes reclutan a esos fanáticos. Esta campaña va más allá de un mero problema de seguridad. Porque ya en sus métodos hemos debilitado a Al-Qaeda. Las ideologías extremistas ahora han pasado a otros lugares, especialmente en el Oriente Medio, en el norte de África. En el norte de África, donde el 25% de la población está desempleada, donde hay escasez de aguas, de alimentos, donde la corrupción campa a sus anchas y donde el terrorismo y el sectarismo es cada vez más difícil de frenar. Como comunidad internacional que somos, debemos responder a este reto centrándonos en cuatro puntos. Primero, el grupo terrorista conocido como ISIL ha de ser debilitado y en última instancia destruido. Este grupo ha temorizado a todos aquellos con los que se encuentran a su paso en Irak y en Siria. Madres, hermanas, hijas, han sido violadas como arma de guerra. Hay niños inocentes asesinados a tiro de pistola. Se han tirado sus cuerpos en fosas comunes. Se ha matado de hambre a minorías religiosas. Y en los crímenes más atroces que se puedan imaginar. Personas decapitadas. Se han grabado los vídeos de esas ejecuciones para mostrárselos a los ojos del mundo. No hay Dios que condone este terrorismo. Ningún reino justifica estos actos. No puede haber justificación, razonamiento ni negociación con este tipo de mal. El único idioma que entienden asesinos como estos es el idioma de la fuerza. Así que los Estados Unidos de América van a trabajar con una amplia coalición a fin de desarticular esta red de muerte. Y en esto no estamos solos. Ni tenemos previsto enviar a soldados estadounidenses para ocupar territorios extranjeros. Al contrario, ayudaremos a los iraquíes y a los sirios que están luchando para recuperar a sus comunidades. Utilizaremos nuestro poderío militar en una campaña de ataques aéreos para hacer retroceder a ISIL. Capacitaremos y equiparemos a las fuerzas que están combatiendo a estos terroristas en el terreno. Trabajaremos para cortarles los fondos y para frenar la circulación de combatientes dentro y fuera de la región. Y ya más de 40 países se han brindado a sumarse a esta coalición. Hoy le pido al mundo que se sume a este empeño. Aquellos que se han sumado a ISIL deberían dejar salir del campo de batalla mientras puedan. Quienes siguen combatiendo por una causa de odio verán que se van quedando cada vez más solos. Porque no vamos a sucumbir ante las amenazas y demostraremos que el futuro les pertenece a quienes construyen, no a los que destruyen.